¿Cómo viene la venta de este gordo? Y la mayoría espera último momento, pero sí hay mucha gente que tiene un numerito favorito y ya lo reservó o se lo llevó. Ahora decime la verdad, ¿se juntan entre varios, digo, en el trabajo, en la familia para comprar el entero? ¿Hay gente que directamente dice, dame el entero? No, generalmente se juntan entre varios para comprarlo o se llevan un décimo del entero porque es una situación económica que vivimos. Pero cuánta esperanza que le da a la gente, ¿no? Cuando viene y ya sabe que lo tiene en la mano, digo, el brillito en los ojos es impresionante, ¿no? Y bueno, todos tienen la esperanza de tener la suerte de acertar el numerito, así que... Bueno, ahora contame, ¿les ha tocado a ustedes ser parte de esa alegría? ¿Entregaron algún premio importante a lo largo de la vida de ustedes? Y hace cosa de tres o cuatro meses hubo un premio de 3.200.000 acá. ¡Qué bien! Sí, sí. Acá está. Ahí está, mirá, fíjate, 3.217.000. Mirá, es impresionante, ¿eh? Qué bien. Bueno, felicitaciones al cliente que se vendió. Sí, por supuesto. Una sorpresa para el cliente. Bueno, y el gordo, repetime, ¿cuánto es el premio de este gordo? De cual ustedes pueden darle suerte también, atención, ¿eh? El premio es de 173.378.000 pesos. Ah, ¿y qué harías con eso? ¿Qué harías si te sale a vos, por ejemplo? Y, no sé, arreglos en la casa, qué sé yo, muchas cosas. ¿Qué te dice la gente? ¿Con qué sueña, no? Cuando, a ver si vos, si te lo ganás, ¿qué haces? ¿Qué te dice la gente? Y bueno, arreglar, lo primero arreglar su situación monetaria y después, qué sé yo, darse gustos, un viajecito, un auto.